que la gente me llegue señoras y señores de 5 como desincumplimos como es como la palabra pues no cumplimos la palabra así va a huevo me entendés bueno no es que habíamos dicho que mili ya no iba a salir en los vídeos entonces desincumplimos o cumplimos no desincumplimos no palabras no existe esperame me entendés como es la palabra correcta descumplimos así va desincumplimos desincumplimos como la palabra no existe desincumplimos no y como no va a estar existiendo rompimos la promesa algo así pues rompimos la regla de que mili mili hola mili que mili de que mili no iba a salir en los vídeos pero esta vez si tocó porque mili es la princesa del canal señores eso a mili como está mili mili está más bendecida que nunca va mili y cómo estás mili alejandra estamos de regreso por acá en otro vídeo más hicimos uno porque aclarando por la situación de que se viene dando en las redes sociales no mencionamos nombres porque no queremos darle publicidad a gente que no vale la pena entonces hoy estamos acá haciendo este otro vídeo porque le traemos una ayudita a mili por parte de una suscriptora luego mente yo te voy a decir de quién es quién es la persona porque así fue que me dijo se lo entrega a alejandra para que le compre lechita a la niña pero después le decís quién fue que me lo mandó fuera de cámara porque pues hay personas que que no les gusta pues eso entonces es lo que vamos a hacer le mandaron 500 lempiras a mili no me alejandra mili aquí le manda una suscriptora mire se compra su lechita eso se compra su lechita y pues mira 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 no lo quiere no lo quiere que no lo va a meter en la boca no ya lo votó bueno entonces alejandra guardarlos entonces que cuando en verdad lo ocupe es le comprar la lechita a la niña cuando se le termine porque ahorita creo que tiene ahorita entonces bueno pero igual siempre pueden estar preparados ajá le compra su lechita dale el pepe porque para que no llore entonces esa persona pues sólo me dijo dígale que me dé la gracia y nada más y no cuento ese día y le agradezco mucho y es una mujer que dios la siga bendiciendo entonces ajá ahí está alejandra como están las aguas vos entonces permitís que salga mili porque pues al final hay comentarios que dice no queremos ver la niña no es justo que no podemos ver la niña entonces de parte mía saliera pero lo malo que es que me entiendes la gente la mayoría de la gente mucha la plata mejor cuando ya mili ya esté grande ella se va a acostumbrar y va a ser la youtubera número uno de la banda mili a la de la youtubera entonces ella ya va a estar acostumbrada a las críticas familias a usted va a valer choca mente viene naciendo viene naciendo ahí empiezan a criticar cuando esté grande va a ser una la youtubera más grande va a mili dentro de unos 11 años va de 11 años para arriba puede ser la mejor youtuber ahí mili y grabando a medio mundo ya que hablaste del teléfono y que pero hemos hecho en un vídeo y te pega perezo que lo que te pega no es que ya te que si me pega pereza me da huevas que yo no lo mira sólo con el canal de lindos sólo miras animal cuántos meses estuvo ni los quieres para estar en los vídeos tras vídeo y tras vídeo y tras vídeo 3b ajá y me entiendes y que no es una noticia rápido no es que no tener la noche a la mañana entonces no viste bien de la noche perdiendo el tiempo no es que no tienen los tiempos invertidos en los tiempos invertidos así como con mili me te des quiero hacer algo quiero grabar algún vídeo me entiendes como y empiezo a estar abriendo las tapas bueno entonces vamos a hacer algo yo te voy a grabar los vídeos y yo los voy a subir no pero claro van a ser vídeos cortos de mañana para ellos la palabra va claro incluso yo de acá yo agarro cortos y los voy subiendo que es lo que va lo que va con los que van llegando los seguidores entonces ya vamos a hacer bueno yo creo que si mañana vamos a hacer un un vídeo en vivo en ese canal porque ya se puede transmitir en vivo para que la gente ya esté pendiente y entre pues hagamos el primer en vivo ahí para que la gente pues se vaya agarrando ya de 100 seguidores para arriba creo que se pueden hacer se puede hacer en vivo mili como también como le hace la leche alejandra con el agua hervida sí pero cuando está muy caliente le echó al aire porque no te compras un un termito para cuando vengas acá puede serle y le quieras hacer un pepito pues no hace pero me lo traían a 800 y la madre no empezó a barato vale como 200 lempiras a ver que yo que te traigo algún yo deja de echar leche que te traigo no sé la verdad porque nunca he comprado la verdad yo nunca he comprado me entende si me entendemos ella no la decía ya mucho no pero que el vídeo anterior si le dan pastas a palabras creo que sólo esa palabra llenamos el vídeo alejandra y entonces ha tenido comunicación con con personas solo las dos muchachas que te dijeron que no sé si es que se levanta a las 5 de la mañana y se vuelve a dormir si se vuelve a dormir ya está ahora yo y en estas horas se vuelve a dormir pero así es la cosa bueno si me entiendes me entiendes entonces ya para ir finalizando el vídeo este estamos firmes entonces a pesar de tantas críticas no es fácil este es un canal uno este en otro me entiendes la gente siempre va a seguir hablando en los inicios me imagino que te criticaban bastante alejandra y te viste acostumbrando a eso pues si me entiendes las críticas me entiendes no digo la palabra porque me siente muy si eso si muy muy así pero me entiendes las críticas para mi no nada ya ya valió ya ah pues si ahora con tal no me lo diga me entiendes ahí al frente que yo aquí que yo allá me entiendes ahí si si serios problemas sos peleona alejandra no dejate que peleando no me gusta saber pero y has peleado con alguna otra mujer alguna vez si ya los hemos revolcado y que quien ha montado me entiendes que no no digo que yo he montado ni que ya monta me entiendes pero sus macanajos cada uno me entiendes y ah eso sí me entiendes que a mí no me gusta agarrar a una mujer del pelo no ah nunca de dónde la agarras entonces no me gusta agarrar el gañote como el gañote el pescuezo el pescuezo ah ahora esa mujer que esa mujer la que me vi así me había agarrado el pelo había una ahí que dijo que iba a venir a casi ni a ay dios mío alejandra esperaba mujer te monta esa mujer si te este este no le aguanta una mierdita como así es bajita no es como la tira de bufona ni que me entiendes ni de alta cosa me entiendes pero yo tampoco el hecho que ella puede ser como sea vos me entiendes pero su macanaja lo puede llevar también ah y que pelean alejandra yo no sé que tanto pelea esa mujer pero ella está casada ya está casada me entiendes y de que sirve casada y peleando yo no sé que bueno vos más o menos sabes lo que anda peleando peleando garrote alejandra pues si pero me entendiste bien que con esa persona ni estoy ah y esto ya siempre siguen son mis apendejadas no pues oigan que cagadal ni lo quiero a dios dale lo vamos entonces mi amigo muchas gracias a todos cheque mili adiós adiós mili adiós mili adiós mili adiós ya te la cambiaron el hospital a la lejandra bueno entonces con esto finalizamos la transmisión el video gracias a todos y a cada uno de ustedes que que siempre pues están pendientes y con el canal El Buen Catracho y pues seguimos firmes 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 siempre para adelante nada para atrás y los que no están suscritos al canal mi alejandra y mili oficial suscríbase ahí se lo recomendamos ahí para que crezcamos más ahí con y apoyamos alejandra y con con eso en que alejandra pues no quiere echarle ganas con el canal pues yo le voy a meter contenido que ponga viva alejandra ya tiene la cuenta alejandra ya la tenemos alejandra entonces ponerte viva ahí desactualizarte que nadie te va a abrir un canal así de así de por sí entonces métale con ganas alejandra nos vamos vaya y nos vamos hasta la próxima listo adiós mili adiós mili